Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Flavia Laos quedaría embarazada de Austin Palau según Reinaldo dos Santos Tremenda noticia que soltó el vidente Flavia Laos y Austin Palau se convertirían en padres por primera vez Según la predicción de Reinaldo dos Santos sobre el futuro de la joven pareja El vidente dejó sin palabras a los conductores en boca de tos por tremenda noticia en vivo Flavia Laos muy pronto va a estar embarazada de Austin Flavia va a estar embarazada Pero mi bola negra ve más allá de lo evidente Sentenció el profeta de América frente al asombro de Alejandra Baigorria Quien casi se desmaya al escuchar el anuncio Noticias sobre esta pareja Y es un flash Flash, flash, flash de Reinaldo dos Santos Su bola negra un reinaldo Escúchame esto Flavia Laos muy pronto va a estar embarazada de Austin ¡Flash, flash! Ese es el titular para mañana, señores La pareja de Said Palau afirmó que la influencer peruana le ganaría al tener un hijo con un palau La verdad es que me he quedado sin palabras atorada Me ganó, me ganó y se fue con Turbo Manifestó la ex integrante de Esto es Guerra ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen en las palabras del vidente Reinaldo dos Santos? ¿Qué es lo que realmente pasará con esta parejita? Veremos con el pasar del tiempo Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye ¡Gracias por ver el video!